Bien, decía que gracias, Baltasar, por tu invitación, como siempre, gracias a todas y a todos ustedes, gracias a la Fundación, a todo su staff y a su directora, María, por la celebración de este magnífico Congreso, que yo pretendo que no se trate de un funeral en donde todos hablan bien del muerto, sino que sirva quizá para aprender también qué cosas hemos podido hacer mal en la aplicación del principio de justicia universal y que ha dado lugar a que en España prácticamente o de facto se elimine la posibilidad de la aplicación de este principio de una forma tan extensa como hasta la fecha lo podíamos realizar y como creo que el derecho internacional humanitario obliga y establece en su aplicación. Quería centrarme, en primer lugar, en cuál, a mi entender, ha sido el motivo por el cual en España se ha desarrollado de esta manera el principio de jurisdicción universal o de justicia universal y ello, en primer lugar, debido a que no tiene mucha explicación que no sean hasta los años 90 que comience a llevarse causas en este ámbito cuando la legislación era bastante anterior y no se había llevado ninguna causa. Yo creo que son dos motivos principales. En primer lugar, el factor legislativo, tanto la ley orgánica del Poder Judicial que establecía ese principio de justicia universal absoluto, como en segundo lugar, la existencia de un instrumento básico para que estas iniciativas tuvieran lugar, cuál es el de la existencia en España de la posibilidad del ejercicio de la acción penal y civil tanto por los perjudicados como por aquellos que sin ser perjudicados quieren ejercer la acción popular, quieren personarse y ejercitar la acción penal. Ello ha dado lugar a que numerosas asociaciones, tanto de víctimas como de no víctimas, asociaciones de derechos humanos, hayan acudido a la justicia española para iniciar estos procedimientos. Y un segundo factor que yo creo que es tan importante como el anterior ha sido el factor humano y yo quiero en este acto hacer público y reconocer nuevamente al juez Baltasar Garzón que fue la primera persona que, cuando se puso frente a su mesa demandas de justicia por parte de afectados tanto de las dictaduras de Argentina como de Chile, dio el paso adelante, se atrevió a abrir esa vía y ha servido, digamos, de camino para que todos los demás que posteriormente tuvimos sobre nuestra mesa distintas acciones pudiéramos iniciar ese camino en base a sus resoluciones, posteriormente confirmadas, como sabemos, por la sala de lo penal de la audiencia, por el Tribunal Supremo, etc. Yo me voy a referir básicamente a un caso que prácticamente está terminado desde hace ya años y a la espera de juicio, por decirlo así, a la espera de poder tener presentes a los procesados, a los acusados en este asunto que no es otro que el del genocidio de Ruanda o de la zona de los Grandes Lagos porque no se circunscribe tan solo a Ruanda, sino que se extiende también a esta región de los Grandes Lagos, región en donde todavía persiste un conflicto silencioso y en el que detrás de toda esta barbarie entre guerrillas, ejércitos y demás, se esconden no ocultos intereses económicos debido a la existencia en esta zona de minerales preciosos y de determinados minerales muy escasos que solo se producen prácticamente en esta zona del mundo y que son imprescindibles para nuevas tecnologías como es el Coltán. Por lo tanto, el dominar esa zona desde hace años tiene una gran importancia estratégica y económica para las grandes empresas multinacionales y estados. En este procedimiento no han existido las vicisitudes que con respecto al procedimiento de Tíbet se han producido porque desde un principio se denunciaba y se acusa, se denunciaba la existencia de nueve víctimas de nacionalidad española y por lo tanto, digamos que hasta esta última reforma España ha venido teniendo competencia a pesar de las sucesivas reformas que se produjeron con anterioridad. Quiero destacar que aparte de las familiares de las víctimas españolas se personaron en este procedimiento y por ello también dieron un peso específico fundamental al mismo determinadas personas, personalidades y asociaciones como son Adolfo María Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Cintia McKinney que es congresista demócrata en los Estados Unidos, se personó la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Sevilla, de Figueras, de Manresa, de Navata, de TREMP, es decir, todas aquellas instituciones o organismos públicos que tenían relación con las víctimas españolas aparte de un total de hasta nueve asociaciones de asistencias a las víctimas o de propiciadoras del diálogo en el África, en la zona de los Grandes Lagos, encabezadas por la Fundación Solibar y por Joan Carrero que es una persona que ha tenido desde luego el alma de seguir impulsando este proceso desde el principio, sería un poco el Alan Cantos en Ruanda frente al Tíbet. Y también, y hablando de personas, es necesario dar el agradecimiento público por toda esta labor llevada durante todos estos años y que supongo van a seguir llevando a los juristas, a los abogados que me acompañan hoy en esta mesa, en este panel, y a otros como Almudena Bernabéu, Manuel Lollé, Joan Garcés y otros muchos que son verdaderamente el alma mater del ejercicio de las acciones derivadas del derecho humanitario y de la justicia universal. Es en el año 2005 cuando se presenta la querella por parte de estas personas y asociaciones y en el transcurso de unos tres años aproximadamente en el juzgado van desfilando aproximadamente un centenar de víctimas y testigos que son traídos hasta el juzgado con no pocas dificultades, tanto económicas por parte de las acusaciones que se tenían que hacer cargo del desplazamiento desde países de Europa y de África de donde estaban refugiados o vivían estas personas. Tanto por eso como porque el Ministerio de Justicia no se hacía cargo de los gastos de desplazamiento de la prueba que pretendiera formular o proponer la acusación particular, como también por el hecho de que en muchos casos se necesitaba, o en casi todos los casos, se necesita un visado para entrar en España de estas personas y no son fácilmente conseguibles si no es a través de una petición formal del juzgado, cosa que hicimos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El juzgado comunicaba la necesidad de la presencia en España de estas personas y solicitaba que se les facilitara un visado. En este caso, tengo que decir y de bien nacido ser agradecido que el Ministerio de Asuntos Exteriores con los distintos ministros que han podido ir ocupando este puesto, ha colaborado con el juzgado en todo momento, con la dificultad añadida de que se trataba en la inmensa mayoría de los casos de testigos protegidos y por lo tanto debía desconocerse su identidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores y los consulados de los respectivos países en donde se otorgaba el visado, debían tener la precaución de no desvelar el nombre de las personas que eran llamadas por el juzgado. Después de la práctica de estas diligencias, de tomar declaración en Madrid, en la sede de la Audiencia Nacional, a este gran número de testigos presenciales, en muchas ocasiones de los hechos e incluso personas que habían estado en labores de mando del ejército, del FPR, del ejército del gobierno ruandés que es imputado en cuanto a sus máximos responsables por estos hechos, que se concluyó con un auto de fecha 6 de febrero de 2008, auto de procesamiento en el que se establecían cuáles eran los hechos concretos, objeto del procedimiento, cuáles eran las imputaciones que a las distintas personas se les establecían y cuáles eran las normas aplicables en ese momento a los hechos que estaban siendo objeto de investigación. Concluyendo en que la generalidad de los hechos y según a cada persona se le acusaba de los delitos de genocidio contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, de integración en organización terrorista, de actos terroristas, de torturas, etcétera. El procesamiento conllevó el dictado de 40 órdenes internacionales de detención y órdenes europeas de detención y entrega respecto de las 40 personas, por regla general, a altos mandos del gobierno ruandés en el poder y en este momento, a través de las cuales se necesitaba su inserción en los sistemas policiales de Interpol o de Sirene, en el caso europeo, lo cual generó también bastantes dificultades de cara a que muchos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos en este caso, pretendían que se denegara, que se insertaran las órdenes internacionales de detención de estas personas, poniendo palitos en las ruedas, sobre todo burocráticos, en cuanto a la identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fotografía y datos que, frente a las dificultades que se tienen cuando se está investigando una causa a miles de kilómetros de distancia y no se tiene acceso a los archivos públicos en donde se contienen esos datos, se iban proporcionando por el trabajo de las acusaciones particulares en este ámbito. Es, por lo tanto, la primera de las cuestiones que debemos plantear, la verdadera dificultad con la que nos encontramos una autoridad judicial de un país extranjero y que no tiene posibilidad de acceder a los archivos públicos, a la policía ni a ningún tipo de poder público del Estado que se opone a esa investigación, la dificultad con que se cuenta para poder llevar a cabo esta investigación. Muy bien. Es que veía como doble. Bien, el siguiente punto de inflexión, por cuanto ya digo que una vez dictado el auto de procesamiento en el año 2008, es decir, en unos tres años, la investigación en lo que es el grueso ya habría terminado, aunque podían incorporarse nuevos testimonios, se produce en el año 2010, en que se dicta un auto de fecha 8 de julio, en el que se solicita a Sudáfrica la extradición de uno de los procesados, concretamente de Cayumba, Niyanguasa. Esta persona, que en principio era el segundo del régimen de Ruanda, del gobierno del presidente Paul Kagame, por motivos políticos o del tipo que sean, decide plantarse frente a su jefe y empieza una labor de oposición a dicho régimen, teniéndose que refugiar en Sudáfrica. De repente tenemos conocimiento de que en Sudáfrica ha sido objeto de un atentado, ha sido tiroteado y, curiosamente, se le acusa al gobierno ruandes de haber planificado este atentado contra esta persona opositora. En cualquier caso, nosotros solicitamos la extradición al gobierno de Sudáfrica. Esta extradición es aprobada por el gobierno español, la tramitación de la misma en septiembre del año 2010, y, por lo tanto, desde entonces las autoridades de Sudáfrica tienen encima de la mesa esta petición, sin que al día de la fecha, en mayo de 2014, se haya recibido ningún tipo de contestación al respecto. Bien, en la conferencia que nos ha dado Kenneth Mann anteriormente, se hablaba de la importancia de que, si no son o no es posible ser juzgados las personas, porque no están ausentes, no están presentes y, por lo tanto, no se puede celebrar el juicio con ellas, sí se conozcan los resultados de la investigación que se lleva a cabo. Y yo quería, en estos cinco minutos que me quedan, y aprovechando su paciencia, hacer o rendir un homenaje a esas nueve víctimas españolas que han sido objeto de investigación en mi juzgado durante estos nueve años y espero que podamos mantener el procedimiento abierto por alguna de las causas que, para terminar, luego les comentaré. Quería hablarles de Joaquín Balmayo Isala, que es un sacerdote que, desde el año 1965, fue a trabajar a Ruanda, en donde se dedicaba a obras sociales y de desarrollo en la diócesis de Biumba, que está al norte de Ruanda, pegado con Uganda. En su trabajo denunciaba abiertamente las situaciones de injusticia que se sufría por el pueblo, en particular por los desplazados y refugiados, sin importar su origen étnico. Llegó a escribir, y esto posiblemente fuera una de las causas que dictaran su sentencia de muerte, que los tutsis han lanzado una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos. Realizó, en este marco, una serie de declaraciones a periodistas, denunciando que en ocasiones se filmaba intencionadamente a cadáveres identificados como víctimas tutsis, cuando en realidad se trataba de víctimas utus, y pocos días después de hacer estas declaraciones, un 26 de abril de 1994, los militares del FPR aprendieron a Joaquín Balmayó y nunca más ha sido visto ni su cadáver ha sido recuperado. Tres días antes, un colaborador suyo había sido asesinado, pudiendo, habiendo pedido explicaciones a los militares del APR. El juzgado que dirijo se remitió a las autoridades de Ruanda, la correspondiente petición solicitando si habían practicado algún tipo de investigación o se había llevado a cabo alguna diligencia para saber qué es lo que había ocurrido con esta persona y hasta el día de la fecha no se ha recibido respuesta. Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente, la mayoría de ellos de Burgos, salvo Julio Rodríguez que era de Valladolid, eran religiosos maristas y formaban parte de una comunidad que se había implantado junto a un campo de refugiados en la ciudad de Bukabu, en el Congo. Este campamento acogía a unos 30.000 refugiados y ellos tenían su sede, su hogar a unos 2-3 kilómetros del campamento y junto a ella establecieron una escuela para niños en donde formaban en primaria, en secundaria, hasta un total de 5.000 niños. A finales del mes de octubre del año 96, a pesar de que se estaba anunciando el avance de los militares ruandeses hacia ese campamento, los religiosos españoles decidieron permanecer junto a los refugiados. Y así el día 30 de octubre del año 96, Servando Mayor, a través de la cadena COPE en España, se le realizó una entrevista y mandó una urgente petición de auxilio al fin de que se estableciera un corredor humanitario ante el exterminio de los refugiados que se comenzaba a producir. El 31 de octubre los militares del FPR de Ruanda llegan al campo y esa mañana Servando Mayor habla telefónicamente informando que el campo ha quedado vacío, que están solos y que están esperando un ataque de un momento a otro. Y a las 8 de la tarde habla con un primo suyo, la conversación se encuentra engravada en las diligencias del juzgado y cuando está conversando con él entran o irrumpen en el lugar donde se encontraban determinadas personas y le dice a su primo te dejo porque tenemos visita, su primo le contesta si es buena o mala y él contesta que parece que mala. No se supo más de las cuatro religiosos españoles hasta el 9 de noviembre del año 96 en donde a unos 30 metros de la residencia donde vivían en un pozo ciego de unos 12 metros de profundidad se encontraron los cuerpos en vida de los cuatro con signos de haber recibido torturas, impactos de bala y heridas profundas de machetazos. Los cuerpos fueron repatriados a España y se realizaron las correspondientes autopsias que también constan en el juzgado con estas heridas. María Flor Sirera, Maruel Madrazo y Luis Gualtoña eran miembros de la Organización Médicos del Mundo. Entre finales de diciembre del año 96 y principios del año 97 se encontraban en la localidad de Rujengeri en Ruanda y su objetivo del proyecto que habían ido a llevar a cabo era la formación y motivación del personal sanitario, la mejora de las infraestructuras sanitarias, de las actividades curativas y preventivas en materia de salud dedicándose desde enero del 97 también a la distribución de medicamentos en los dispensarios. Así, el 16 de enero de 1997 se desplazan a una localidad de Cabere con el fin de distribuir medicamentos y encuentran o llegan al lugar en donde poco antes se había producido la matanza de más de 50 personas. Se proceden a auxiliar a los heridos, a sanar las heridas que podían y realizando esta labor una persona les comunica que en un lugar próximo se ha producido otra masacre y que hay una fosa común. Efectivamente, se acercan a dicho lugar y encuentran la existencia de una nueva matanza y una fosa en donde había más de 100 cadáveres. Este hecho fue conocido por los servicios de inteligencia del FPR y así el día 18 de enero, es decir, unos pocos días después, a la noche, siendo aproximadamente las 20 horas, las 8 de la tarde, se acerca a la residencia en donde se encontraban un contingente armado en donde entran en primer lugar en el domicilio, les exigen que les exhiban los pasaportes y el mando que tenía la responsabilidad de ese grupo sale con los pasaportes del domicilio para a continuación entrar y dar la orden de que fueran tiroteados los tres cooperantes españoles que fallecen dentro de su vivienda en el acto. Se da la casualidad de que junto con ellos tenían o les auxiliaba un ciudadano norteamericano, Nitin Mabdaf, que logró huir, tan solo recibió un disparo en la pierna y que nos cuenta o nos ha contado todo lo que les acabo de relatar. De la misma manera que en las anteriores ocasiones, el juzgado que dirijo se ha pedido o pidió a las autoridades holandesas sobre si existía o ha existido algún tipo de investigación sobre estos hechos y el silencio ha sido la respuesta. Y la última de las víctimas que son objeto de esta causa se trata de Isidro Uzcudum Pouson, un guipuzcuano, también sacerdote, el cual fue asesinado bastantes años después, en el año 2000. Durante todo este tiempo tuvo bastantes enfrentamientos con las autoridades ruandesas que llegaron a tacharle de negacionista, de genocida. Según los testimonios recogidos, el día 10 de junio del año 2000, un joven de nombre Silvain Rulinda, sobre las 10 de la mañana, llegó en un vehículo Toyota junto con un sargento llamado Marcel Calisa y dos civiles no identificados. Aprovechando la entrada en la parroquia del ayudante de Isidro Uzcudum, entran el Silvain Rulinda y el sargento, el primero portando una pistola y el segundo un kalashnikov, tras pedirle las llaves del coche, lo que hace Isidro Uzcudum es entregárselas, le pidieron dinero, le entrega el dinero que había en un cajón y ante la petición de más dinero, el sacerdote se negó diciéndoles que si lo que habían venido a hacer era matarle, lo hicieran rápido, ante lo cual el sargento Marcel Calisa le apuntó y le disparó en la cara causando la muerte de Isidro. Ninguna información se ha recibido a las autoridades de Rulinda referentes a si se ha seguido algún tipo de procedimiento por estos hechos. En definitiva, estos son los hechos concretos que afectan a víctimas españolas sobre los cuales el procedimiento conexa los delitos de genocidio o de lesa humanidad que se cometieron y que fueron objeto de la eliminación de estas personas como testigos incómodos, como personas que podían denunciar la existencia de estas masacres y que por lo tanto fueron eliminadas. Bien, hasta aquí hemos llegado. La situación que se nos ha planteado con la reforma del mes de marzo de este año de la justicia universal es complicada, pero yo creo que debemos ser optimistas frente a una reforma cuya técnica legislativa es tan chapucera que lo único que se ha conseguido hasta la fecha es que 43 narcotraficantes sean liberados y sin embargo no se haya archivado ninguna de las causas o por ahora no se haya archivado ninguna de las causas para las cuales expresamente esta reforma se ideó. Y pienso que hay dos cuestiones que deben hacerse incidir desde el punto de vista estrictamente jurídico y que el Tribunal Constitucional junto a otras muchas sin duda deberá resolver en su día. Una es si esta reforma vulnera el principio de tutela judicial efectiva y frente a los hechos que les acabo de exponer ustedes mismos podrán hacer una reflexión sobre si las familias si las víctimas por lo tanto de estos hechos ante la muerte de estas nueve personas se encuentran ahora o en la actualidad si esta causa se archivase en absoluta desprotección frente a los órganos judiciales ya sea españoles ya ruandeses ya del Tribunal Penal Internacional de Ruanda que tampoco puede conocer de estos hechos. Y el segundo de los datos que podríamos tener en cuenta es que el Parlamento en sí está capacitado y tiene la obligación y la legitimidad de establecer de dictar las leyes pero la aplicación y la interpretación de las leyes las han de hacer los tribunales en el régimen de separación de poderes que por ahora creo que existe en este país y que por lo tanto en una ley no se puede decir que una causa sea sobreseída se podrá decir que si no se cumplen estos requisitos la causa o sea será una causa de sobreseguimiento pero en ningún caso como se hace en la disposición transitoria de esta ley el establecer imperativamente el sobreseguimiento de las causas hasta que no se acrediten estos requisitos máxime cuando díganme ustedes cómo se puede acreditar la existencia de unos requisitos si no hay una causa en donde poder acreditarlos en definitiva creo que hay veces en que hay que dar un paso para atrás para dar dos para adelante que este congreso puede servir para como germen para ese nuevo impulso a la aplicación de la justicia universal y que ese nuevo impulso yo creo que ya no debe darse desde el ámbito español sino que debe darse desde el ámbito de la Unión Europea pues nos encontramos en un espacio de libertad seguridad y justicia común y por lo tanto considero que todos los países de la Unión deberían establecer unos mismos criterios de aplicación de la jurisdicción en materia de justicia universal muchas gracias en cuanto a Fernando Andreu si podría comentar algún aspecto más de lo que supuso el tema de Gaza las iniciativas que hubo respecto de Gaza y Palestina y la influencia que tuvo sobre el desarrollo de la jurisdicción en España y por mi parte una reflexión respecto de Fernando ¿qué pasaría en este momento con el caso de los Grandes Lagos si se tuviera que aplicar la legislación en este momento? Muy brevemente en cuanto al tema de Gaza como ha explicado antes Baltasar se interpuso una querella por víctimas palestinas del lanzamiento de una bomba de una tonelada de peso sobre una vivienda en la franja de Gaza por parte de las autoridades del ejército de Israel para o con el fin de acabar con la vida de un miembro de Hamas llamado Salah Sejadeh efectivamente acabaron con la vida de este hombre pero también acabaron con la vida de 14 personas más entre ellos ocho niños que residían en la vivienda del sur la vivienda que daba al lado sur de la vivienda atacada se presentó una querella ya digo por las víctimas de este lanzamiento en España y prácticamente no me dio tiempo a hacer nada más que en principio admitir a trámite la querella se interpuso el correspondiente recurso por el ministerio fiscal frente a esta admisión entre tanto la ministra de justicia de Israel exigió al ministro moratinos la modificación o la el archivo de la causa y eso produjo la modificación de la ley orgánica del poder judicial del año 2009 en donde se limitaba la jurisdicción española al supuesto de víctimas españolas o que hubiera intereses relevantes etcétera con lo cual la causa hubo de ser archivada pero en cualquier caso en este caso como en el actual que se debe en el que se debe la reforma a la causa o al procedimiento seguido respecto de los hechos de Tíbet a mí lo que me produce una verdadera desmoralización y desazón es el hecho de que se trate a la justicia como un producto comercial que se comercialice yo te quito o retiro esta querella modifico la ley siempre y cuando tú la deuda me la trates de tal o de cual manera o siempre y cuando tengamos buenas relaciones comerciales y demás es decir se utiliza por parte de determinados gobiernos y en este caso el español a la justicia como moneda de cambio frente a otros intereses de tipo económico político estratégico etcétera con lo cual llegamos a la absoluta perversión como se dice sin ningún tipo de ambajé por responsables políticos en cuanto a que estos procedimientos no son productivos no 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 acabamos no 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 hay más que gasto aquí no se produce ninguna satisfacción a ninguna parte y eso no es cierto y quienes conocemos este tipo de procedimientos y hemos tratado con las víctimas sabemos de primera mano que lo primero que quiere la víctima antes de una condena es que el mecanismo de la justicia se ponga en marcha que se le escuche y que se hagan todo lo posible para investigar para perseguir y para sancionar esos hechos el resultado posiblemente a las víctimas sea lo de menos lo que lo que quieren realmente es acudir a la justicia y ser escuchados en ella y la justicia la justicia la justicia la justicia Gracias.